Muchas gracias, Agustina y yo, señoras y señores, me voy hacia la pastilla, me voy hacia nuestro living. Aquí me está esperando Cecilia Tirolo para hacer un análisis de este primer semestre con este virus. Seis meses ya pasaron de este virus en nuestro país y vos te preguntas, lo mismo que la gente del otro lado, si estamos igual o no. Porque creo que la preocupación de la gente es no pertenecer a ese 15% que termina internado en terapia intensiva o teniendo el virus de una manera grave o moderada, ¿no? Porque después hay un porcentaje alto, como dijimos desde un comienzo, que hace que este virus curse de una manera leve, incluso asintomática. Entonces, si tenemos un punto positivo de este coronavirus es que sabemos que la mayoría de la gente no produce, en algunos casos, síntomas y en otros los cursa de manera leve. Si es un virus que sigue siendo altamente contagioso, lo estamos viendo día a día con los números que también nos trae y nos acerca Agustina, pero preocupa el tema de que algún familiar nuestro o nosotros mismos podamos terminar en terapia intensiva o gravemente enfermos por este coronavirus. Entonces, en relación a eso, no estamos igual que hace seis meses. No, claro. Porque por suerte, gracias a los médicos y al avance de la ciencia, se ha conocido que este es un virus que tiene una gran respuesta inflamatoria y que el daño que causa a nivel pulmonar también lo produce a nivel sistémico por una respuesta inflamatoria exacerbada que produce en el cuerpo y por un estado de hipercoagulabilidad, que quiere decir que se aumenta la coagulación de la sangre. Y entonces hay medicación, digamos, a nivel científico que hace que esto se pueda frenar. Exacto. También se vio que mucha medicación, que en un principio estaba siendo analizada a ver si servía o no, quedó en el camino. Entonces, si te parece, podemos andar esta medicación que se vio claramente que no funcionaba y meternos sí en aquella que realmente funciona. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que en un momento tanto se mencionó. Sí, con presidentes y todo. Con presidentes y todo, que se han inyectado, ya se sabe que no funciona para estos casos, al igual que algunos antivirales como son el ritonavir y el lopinavir. Esos antirretrovirales no sirven, pero sí sirve, por ejemplo, como un antiviral, el remdesivir, que en este punto Estados Unidos picó en punta y compró como mucha cantidad de este antirretroviral, que en realidad se empezó a hacer y a investigar para tratar de curar a la gente que tenía hepatitis C y que después en el 2013 se probó en el virus del ébola y que a raíz de que no se encontraba una solución para el coronavirus, se empezó a probar con gente y se vio que realmente funcionaba, por lo menos en cuanto a la cantidad de carga viral y el impedir que aumente la infección porque frenaba la cantidad de virus que ingresaba en el cuerpo, porque es un antirretroviral. También lo que se probó, que funciona muy bien en la gente que está internada, es la dexametasona, que es un corticoide que se da a bajas dosis y que se combina junto con la heparina, que la heparina sirve como anticoagulante, porque te acordás que mencionábamos recién que los dos factores primarios que hacen que una persona termine internada es esta respuesta inflamatoria exacerbada que se trataría con este antiinflamatorio tan potente como es la dexametasona, que es un corticoide y combinado con la heparina también se pueden utilizar juntos para evitar que la sangre se coagule. Esta heparina es una heparina de bajo peso molecular que se da de forma inyectable y te repito conjuntamente con este corticoide. Otra droga que sirve y que está probado también, pero a ver, esto hablamos, todas son drogas que se dan cuando hay pacientes que están en grave estado. Esto no es para que nadie, y que son tratamientos médicos que se están probando para la gente que tiene riesgo de vida, no es para que nadie lo haga de forma preventiva. ¿Qué ha pasado en algunos países con algunos de los que has nombrado y no ha ido nada bien? Incluso hubo intoxicaciones y otros problemas. Esto es para que los den realmente los médicos en ese momento que estás realmente en estado crítico. Claro, son tratamientos que se están instalando de la misma manera que se está probando el ibuprofeno hipertónico nebulizable como una manera de buscar la forma de bajar la inflamación a nivel del cuerpo. Algo que se dijo el ibuprofeno de movida, no tomen ibuprofeno, ¿no? ¿Te acordás? Claro, eso tenía más que ver con los receptores del virus que son bien conocidos. Exacto, pero era cuando no se sabía nada. No, y creo que en función, la mayoría de los tratamientos médicos que se están haciendo se van dando por dos vías. Una por conocer al receptor que se le hace dos y otra por ver lo que produce en el cuerpo realmente este virus en cuanto a la respuesta inflamatoria. Por eso también se ha probado el tocilizumab y el interferón alfa. El tocilizumab es un agente inmunosupresor que básicamente lo que hace es reducir entre un 40 y un 60% a aquellas personas que requieren una ventilación mecánica en terapia intensiva porque baja la respuesta inflamatoria puntualmente en el pulmón. Pero, ya te digo, estamos hablando de un inmunosupresor, de un anticuerpo monoclonal. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado cuando se lo aplica y cuando no. Y, por supuesto, hay otras terapias alternativas que se siguen probando y que están en ensayo que es lo que tiene que ver con el suero de convalescientes, con el suero hiperinmune, que todavía está en ensayo y que todas estas cosas se están probando en función de la vacuna. Déjame decirte esto cortito y ya terminamos y tiene que ver con que en función también de estos receptores AC2 que se vio que son por los que ingresa el virus, también se están probando en hombres terapias estrogénicas porque se cree que las mujeres a través de la protección cardíaca que tienen con estos receptores por eso no la tendrían los hombres y por eso muchas veces en gente que está, también otra vez repito, en un grave estado, se puede llegar a tratar con estrógenos inyectables. Muy bien, muy clarita, como siempre, momento de cambio. Cambio juez, estamos en la Champions League femenina. Necesitamos una delantera rápida, veloz. Sacamos una defensora, esa que defiende todo. No quiere salir. ¡Cachón! ¡Cachón!